Recolestar un recurso. Tan sencillo como mirar los recursos son yunques, incienso, trigo. En este caso el trigo no está alrededor de nuestra área de influencia, ni el incienso ni la tela. No está, ninguno de estos tres está en nuestra área de influencia. Pero el hierro, que está representado con un yunque, sí está en nuestra área de influencia. Si dedicáramos la fase de gestión de la ciudad a recursos, cogeríamos de la casilla. Un marcador de hierro y lo colocaremos en nuestra zona de jugada. Bien, esas son las tres posibles opciones que tenemos en la fase de gestión de la ciudad. Una vez hemos terminado, hemos elegido nuestra opción, digamos que hemos elegido recolectar un recurso, un yunque. No tiene por qué estar aquí. Bueno, por supuesto, el ejército y los colonos no pueden empezar en una zona de agua. Eso queda por lo tanto. Lo ponemos aquí, nuestro recurso. Bien, el jugador romano haría otro campo. Digamos que ha elegido construir un ejército. Como tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco martillos. No, no tiene para un ejército. Pues, veamos qué edificio puede hacer. ¿Se puede hacer con un edificio? ¿Puede hacer un puesto comercial? No, no puedo hacer un puesto comercial. Bien, pues digamos que se coge un recurso también. Se coge un yunque. También podría, por ejemplo, gastar una de las opciones que tiene para conseguir más martillos. En este caso, el jugador romano tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco martillos en su zona de influencia. Digamos que quiere seis martillos para comprar un colono. Se vale seis. Pues, puede coger tres puntos de comercio, uno, dos y tres, y sustituirlos por un martillo. Entonces, cada tres puntos de comercio que gastes, te da acceso a un martillito. Entonces, con seis ya tendrías el martillo y digamos que colocaríamos aquí una miniatura de colono. Bien, la siguiente pasión del turno es el movimiento. Por orden, cada jugador puede mover una o todas sus miniaturas en un número de casillas igual o inferior a la velocidad de viaje que tenga actualmente su estabilización. Normalmente este número es dos. Al comienzo de la partida, la velocidad de viaje tanto de los ejércitos como de los colonos es doce. Y se puede incrementar, claro. Tenemos que tener en cuenta que no se pueden realizar movimientos en diagonal. Y hay que resolver las batallas en cuanto se produzcan. Los ejércitos pueden explorar chozas y aldeas metiéndose sobre ellas. Si un ejército entra en una batalla o espera una choza o aldea, su movimiento se acaba inmediatamente. Y los colonos, que son las carretas, no pueden entrar en choza o aldea. Si un colono entra en una batalla, sea debido a una unidad enemiga o a bárbaros, muere inmediatamente y no se resuelve la batalla. O sea, un colono acompañado por un ejército o más ejércitos, solo muere y también lo hace el ejército con la compañera. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Bien. Digamos que el jugador chino quiere ir aquí, a esta zona oculta. Pues tendríamos un movimiento, moveríamos la carretita aquí. Y el otro movimiento, vamos a ver, lo utilizamos para explorar. Con lo cual la casilla la levantamos y le damos la vuelta poniendo la flechita esta, esta flechita blanca, mirando hacia abajo. Es la zona en la que el jugador está explorando. ¿Vale? ¿Correcto? Bien. En este momento nos aparecen una choza y dos chozas. Pues cogemos del montoncito aleatorio de chozas y colocamos una choza que no sabemos lo que tiene. Y ya está. Bien. Ya hemos acabado el movimiento con la casetita. El ejército también tiene dos movimientos. Pues para ir aquí habría que explorar el primero. Pues un movimiento de los dos que tenemos lo utilizamos en explorar. Le damos la vuelta a la casetita, el triangulito blanco hacia abajo, hacia la dirección de la miniatura. Y colocamos, en este caso, una aldea de bárbaros. Cogemos el iconito de la aldea de bárbaros. Y una choza aquí, la montoncita. Vamos a la chozita. Bien. Nos quedan movimientos. Pues podemos ir por aquí, con los bárbaros. Vamos a acercarnos a la choza de los bárbaros. Bien. Digamos que vamos a mover con la otra mano también. Vamos a utilizar un movimiento del ejército en destapar esta cuadrícula. Vamos a ir abajo. Correcto. Y el otro movimiento del ejército. Como no pueden cruzar mares hasta que no descubramos la navegación. Lo ponemos aquí. La carreta de esta hacemos uno y dos. Y la carreta de esta hacemos uno. Por cierto, tenemos que poner las dos chozas. Bien. Y tenemos que tener en cuenta que los romanos, la civilización de los romanos, tiene una habilidad especial. ¿Vale? Que avanzan gratis en su casilla y en el medio de cultura cada vez que construyen una maravilla una ciudad. O cada vez que conquistan una ciudad o una aldea. ¿Vale? Entonces, también tenemos la república. Los ejércitos, o sea, las banderitas, pueden construir ciudades como si fueran colonos. Y los colonos pueden explorar chozas, pero no aldeas. En este caso, tenemos una choza aquí muy jugosa. Lo hacemos con el colono. Y gracias a la habilidad especial de república, al sistema de gobierno, nos hemos encontrado un trigo. Que, por supuesto, no se lo revelamos al rival. Lo guardamos en secreto para que el rival no sepa de qué recursos disponemos. Bien. Habríamos terminado el movimiento. Bien. Ahora mismo pasaríamos a lo que es la fase de investigación. En esta fase, los jugadores, esto se resuelve simultáneamente. ¿Vale? Todas las civilizaciones pueden investigar una tecnología de su baraja de tecnologías. ¿Vale? En este caso, las de nivel 1. Investigar una tecnología requiere el coste mínimo de comercio para esta tecnología. Y un espacio válido para colocarla en nuestra pirámide tecnológica. O sea, necesitaríamos... En el caso de los chinos, para subir a tecnologías de nivel 2 necesitaríamos, como mínimo, otra tecnología de nivel 1. Para colocar aquí arriba una de nivel 2. Se va fabricando una pirámide. ¿Correcto? O sea, que necesitamos una base de tecnologías primarias. Bien. Investigar una tecnología reduce el día de comercio a cero. Más uno por cada moneda que hayáis conseguido. Ya sea por minas o por cualquier tipo de defecto del juego. En este caso, no podemos investigar ninguna tecnología porque, como bien nos indica aquí el indicador, necesitamos 6 puntos de comercio para investigar nuestra primera tecnología. Con lo cual, ni los chinos ni los romanos tienen el comercio suficiente para investigar la tecnología. El comercio lo acumuláis de un turno a otro. Pero cuando lo usáis se gasta entero. ¿Vale? Digamos que acumulamos hasta aquí. Hasta 10 o hasta el 13. Y solo puedo investigar en este caso una tecnología de nivel 1. ¿Vale? Pues, pues haría sí. Y lo pondría a cero. Porque en este caso no tengo ninguna moneda. El mazo, pues, es común a todos los jugadores. Hay, precisamente, las mismas tecnologías. Hay tecnología de nivel 1, del 1 al 4. Y una de las posibilidades de victoria de este juego es la victoria tecnológica. La victoria tecnológica es quien descubre primero el nivel 5 de tecnología, que es la carrera, que es el viaje espacial. Pues gana la partida. Y bien, esto es un turno a grandes rasgos de lo que es civilización o el juego de mesa. Espero que os haya sido de utilidad. Saludos.